Son casi las tres Paso a buscarte a tu casa ¿Quieres comer algo que te apetece? ¿No prefieres que pasemos un rato? Son ya casi las tres de la madrugada No tengo sueño, quiero estar contigo Estoy inquieto, me quiero divertir Sé que eres capaz de estar despierta Cada vez que me dices que no Sé por seguro que será que sí Eres como yo, inquieta y sin freno Los dos sabemos lo que es bueno Enciende la luz y sales y me miras Tu sonrisa es amplia Y me lo dice todo Nos vamos a divertir De todos modos Sabes que conmigo lo tienes todo Ponte ese vestido pegadito que me gusta No te peines, me gustas despeinada Total Mis dedos te romperán Los risos Y tú reirás a chorros Como Dios te hizo Son casi las tres Pasé a buscarte a tu casa ¿Quieres comer algo? Si te apetece ¿O prefieres que pasemos un rato? Y... Quiero amarte Como si separara el mundo Quiero verte feliz Y sin complejos Y sin complejos Aunque me vaya te veo Desde muy lejos Son casi las tres Te busco Vengo De lejos